¡No para allá! ¡Ay, no está malo! ¡Ay, no está malo! ¡Gracias! Sentir a de tu rey, de tu cuerpo junto a mí Conocer la dicha de tus brazos Deberme en tu mirada ser motivo de tus celos Quisieras ser amor tu prisionero Tu prisionero Amanecer contigo, encerrado a tu piel Escuchar mi nombre con tus labios Saber que mi esencia está la razón de tu desvelos Quisieras ser amor tu prisionero Mi amor es un londrina grande Que no quiere ya volar Mi amor es un londrina grande Tu vida, no me dejes escapar Hoy yo no sé ni me rame Que no quiere ya volar Mi amor es un londrina grande Toda tu vida, no me dejes escapar Y aun un momento tuyo es un ángel En tu sendero Aunque sea una noche Aunque sea una noche Aunque sea una noche Yo quiero ser tu prisionero Mi amor es un londrina grande Que no quiere ya volar Mi amor es un londrina grande Que no quiere ya volar Mi amor es un londrina grande Mi amor es un londrina grande No me dejes escapar Aunque sea una noche, aunque sea una noche, aunque sea una noche Yo quiero ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quiero quedar prisionero de tus caricias y de tu encantador Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Déjame perderme en tu vida ya, y seré contigo en tu celo Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Pero tu vida lo más que anhela, es que te amará de veras Y si me dejas quiero ser Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, cosa buena, tu prisionero, mamá, rica Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Y amanecer contigo enredado a tu piel, saber que te desespero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Pero tu vida lo más que anhela, es que te amará de veras Para verte toda la noche Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quiero saber que te amará de veras ¡Vaya! ¡Vaya! Yo quiero ser tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Déjame, aprisioname, no me dejas, déjame, que me lo quiero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quisiera ser amor, tu prisionero, y conocer la dicha de tus brazos Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Pero existe un momento del día, que pueda partir de mi vida mía Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quisiera ser tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quisiera ser tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Hasta el mundo más alto, donde yo pueda, ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Quisiera ser tu vida, lo más que anhela, el que te amará de veras Y si me dejas, quiero ser Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, tú tan buena, tu prisionero, mamorrica Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Yo quiero ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea una noche, ser tu prisionero Tu prisionero, aunque sea un milagro Hay otra vez para yo ¿Y qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será mi vida? 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 ¿ Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, 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 no soy yo Y ya te da, me 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 te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!